Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisha. Hoy os traigo un invitado muy especial que hace relativamente poco yo estaba durante una serie de viajes escuchándole a través de diversos podcasts y es un señor que tiene un recorrido muy interesante en todo lo relativo con los dioses antiguos y en todo lo relativo a ese gran enigma que supone la inmortalidad de los dioses. Este señor no es más ni menos que Stephen Lockshe. Stephen Lockshe es un investigador húngaro que ha estudiado psicología transpersonal, biología, genética, terapia zen. Está diplomado en comercio internacional en Castellón. Actualmente está estudiando física cuántica a través de la Universidad de Stanford, California, con el profesor Leonard Soskin. Tiene además un proyecto de energía libre y una escuela de ciencia espiritual donde Steve enseña todos los temas relacionados con el despertar de la conciencia a nivel social y espiritual. Bien, Steve, para mí es un honor tenerte aquí en mi espacio y yo creo que deberíamos empezar por la pregunta, digamos, más esencial. ¿Cuáles son los motivos que te llevaron a investigar sobre estas cuestiones paracientíficas y de crecimiento personal? Muy bien, muchas gracias por recibirme. Es un honor tenerte y conocerte en persona porque ya estaba deseando, la verdad. Pues bien, la respuesta sería que, claro, yo también he pasado por un proceso de despertar. Entonces, cuando ocurre esto en mi vida, entonces realmente me impulsa a buscar respuestas, claramente. Entonces, también con la ayuda de algunos científicos extranjeros o investigadores extranjeros y también locales, que luego ya mencionaré algunos, resulta que tropiezo, por decirlo así, con diferentes temas que me chocan, ¿no? Porque realmente, ¿cómo decir? No cuadraba nada lo que yo tenía, ¿cómo decir? En mi vida como conocimiento, la versión antigua, ¿no? La versión oficial. Entonces, claramente estaba yo sufriendo del fenómeno psicológico de disonancia cognitiva, porque digo, esto no puede ser, ¿no? Bien, resulta que entonces me impulsa realmente a empezar a investigar por mi cuenta y buscar también a otros investigadores a ver cómo cuadran sus investigaciones, porque es lo que lo mismo le conté a Caja de Pandora, que es lo que hago, es verificar si dos, tres, cuatro versiones concordan o no. Y entonces, ¿cuántos concordan y cuál no concorda? ¿Por qué? ¿Cómo tal? ¿Vale? Entonces, bueno, llego a investigar diferentes temas y claramente, como tú también estás en este tema de los Anunnaki, de los dioses antiguos, o también se les puede llamar en muchos sitios, se les llama como astronautas antiguos, astronautas de la prehistoria, ¿no? Entonces, bien, me llegan información a saco, ¿no? Sí, como se dice hoy en día, ¿no? Sí, entonces, realmente, pues hay un momento que estoy un poco liado, a ver, ¿cómo es? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es realmente lo que pasa? Entonces, necesitaba yo meterme mucho más profundo en el tema. Y cuando me meto mucho más profundo en el tema, pues hago unos descubrimientos alucinantes. Están relacionados con la ingesta de oro atómico por parte de estos seres que consideramos dioses, ¿verdad? Sí, exactamente. No solamente esto, pero más, este es uno de los temas. Entonces, para empezar con esto, si te parece bien, ¿de qué se trata? Si nosotros estudiamos un poquito nuestra biología, nuestros genes y los codones que tenemos, los mismos, en la misma ciencia... Oficial. Oficial, sí. Se reconoce que tenemos 64 codones, de los cuales solamente 20 son activos. O sea, 44 no sirven o están allí por estar, dicen. Entonces, realmente... Bueno, algunos lo llaman como ADN basura, ¿no? Pero realmente no es basura. Porque no ha sido codificado ese ADN basura. O sea, que sí que sirve para algo. Pero esto es lo que no han conseguido demostrar para qué sirve. ¿Ok? Porque son programas. Pero resulta como que no lo estamos utilizando. Entonces, no se usa. Está allí parado, dormido, lo que sea. Bien. Voy a hacer unos saltos un poco, porque no quiero pasar por toda la historia, porque es muy largo. Resulta un tema de que, según la investigación de Dan Winter, nosotros, como él lo denomina, podríamos o podemos, tenemos la capacidad de prender el fuego, entre comillas, en nuestro ADN. Esto quiere decir que podríamos encender o reactivar, mejor dicho, un toroide en el cromosoma. Que este toroide es, ya sabemos, está presente en todos los átomos, a un nivel muy chiquitito. Por supuesto. Y también en nuestro corazón, porque nuestro corazón late y se ha medido hasta 11 kilómetros de ambergura, ¿no? Del toroide, del campo electromagnético del corazón. Bien. Resulta que nosotros sí que tenemos, a veces producimos este toroide en nuestro cromosoma, en todas las células. Pero esto no se mantiene activo continuamente. ¿Y cuándo es cuando lo producimos? Lo producimos, por ejemplo, como cuando tenemos una emoción súper alta, ¿vale? Un subidón, como decir, un subidón de alegría, de algo, cuando te pasa la piel de gallina, ¿no? Que se llama. Entonces, también se puede producir durante la experiencia Kundalini, ¿ok? Si la gente lo conoce, también lo produce durante un orgasmo, también una nostalgia muy, muy placentera. ¿Qué te pasa? Esto es, ¿sabes? Entonces, ¿qué ocurre en aquel momento? Ocurre que la misma célula recibe energía extra de los cromosomas. Y fíjate que tenemos 23 pares, o sea, 46 unidades de cromosoma. Entonces, el núcleo de la célula transmite al resto de la célula energía eléctrica o electromagnética, porque se prende el fuego y se expande, ¿no? Entonces, resulta que la célula, en aquel momento, como recibe energía extra, si nosotros pudiéramos mantener este toroide continuamente activo, encendido, realmente la célula no enfermaría, no moriría, no envejecería, y no, como decir, no necesita energía exterior, la comida, no necesitaríamos comer, para nada. Entonces, resulta que se descubre una cosa, ahora volvemos con la historia. Resulta que con todos estos temas de los Anunnaki, de los draconianos, etcétera, etcétera, trae una serie de razas, sí, de razas. Y tengo que mencionar algo que ha ocurrido en Rumanía. No sé si lo sabes tú en persona, porque no hemos hablado de este tema. El descubrimiento hecho en los montes de Bucheji, o Bucheji, si lo digo en acento castellano, ¿vale? En estos montes, un alpinista descubre una cueva que no ha sido, ¿cómo decir?, cartografiado, no ha sido descubierto anteriormente por gente normal, por alpinistas o espeleólogos, ¿no? Entonces, este hombre entra en la cueva y allí descubre algo tremendo. Una sala cuadrada, con paredes lisas, rectas, y unas mesas de dos metros de altura, con inscripciones encima de ellas, con formas geométricas. Y empieza a tocar cosas ahí y de repente, porque esto está escrito allá, no sé si conoces el tema o no. No, 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 es la primera vez que oigo. Vale, pues esto está documentado ya, ya está documentado. Y está tocando allí cosas porque sube encima de algo y toca, no sé, unos botones, no sé exactamente porque no tengo tanto detalle, pero le aparece el planeta Tierra en tres dimensiones como holograma. Madre mía. Vale, de repente, como si fuera la película de, no sé si te recuerdas, el Prometheus. Sí, Prometheus. Me pensaba que dirías esta película. Porque hay allí una escena de este tipo, ¿no? Bien, entonces, pero este alpinista encuentra algo más. Encuentra una caja con un polvo blanco. Y también encuentra, ahora, ¿qué es este polvo blanco? Ahora lo explico. Encuentra algo. Imagino lo que es. Tú ya sí. Y también encuentra tres túneles. Y se ve que estos túneles al final han sido cartografiados. Y dicen que uno llega a Tíbet, uno llega a Irak, y uno llega, me parece, en Rusia norte, en algún puesto. No sé exactamente dónde. Tengo que volver a verificarlo. Me he olvidado. Bueno, en fin. En fin, resulta que cuando él encuentra esto, quiere hacerlo público. ¿Ok? Y cuando intenta hacerlo público, vienen encima de él los agentes secretos rumanos, viene la FBI, viene la CIA, y también viene un mazón italiano de grado 33. Vamos, toda la arachería, toda la caballería. Exactamente. Y lo que hacen es que ponen la mano encima de todo. Y se acabó la historia. Pero resulta que este mismo asunto ha sido divulgado ya en la televisión, en un canal rumano, ¿vale? En directo. En directo. Y recibe la gente una llamada en la misma emisión en directo del asunto, y reciben una llamada amenazante que dejen este asunto al lado si no quieren tener problemas. Porque no es asunto suyo, no es un asunto público, y que dejen de tratarlo. Caray. Esto está grabado en vídeo, está en internet, se puede encontrar. ¿Vale? Está en YouTube, está ya divulgado. Vale. Otra cosa más. El polvo blanco. Resulta que el polvo blanco era oro. Por supuesto. Oro refinado, de tal manera que se separan los átomos. Átomos sueltos. Si este oro está recogido, tiene aspecto de un polvo blanco como si fuera harina. Vale. Una cosa, Steve. Esto se tiene que hacer a través de un proceso de destilación muy concreto, ¿verdad? Exactamente. Pero que nadie conoce ese proceso exacto. Eso es, eso es. Porque no es el oro coloidal, en principio. No está en unos líquidos, porque yo he visto algo así. O algunos dicen hormus, tampoco, pero no es exactamente lo mismo. Vale. Interesante. Vale. Pero hay otra cosa rara allí. ¿Qué es el maná? El famoso maná. El maná significa ¿qué es? Es una pregunta. Nadie sabe lo que es el maná. Por eso. Fíjate que cuando el pueblo en el Éxodo está saliendo, está hambriento, se les cae algo del cielo, ¿no? Y todos están bien. ¿Qué cojones han comido? Por favor. Sí, sí. Ya está claro. O sea, que para tú mantener otros no sé cuántos años, porque ellos, fíjate, otros 40 años. En el desierto. Otra vez el cuarentena. Siguiendo el arca. Oca es 40. Siguiendo el arca. Sí. Entonces, resulta que esto podría ser también hormón atómico. Tranquilamente. Pero, ¿qué es? Una cosa, Steve. ¿Tú crees que ese hormón atómico que habrían arrojado desde el cielo, en este caso, podría ser por parte de la facción de Enki? No tengo certeza, pero creo que no. ¿Por qué? Porque la manipulación empieza con Abraham, no con Moisés. Moisés es más tarde. O sea, que en el mismo monte donde Moisés recibe las tablillas, ya es una manipulación, unas leyes manipuladas que tú no debes hacer esto, no debes hacer aquello, etcétera, etcétera. No lo recibe de Enki. No, no, no. Bajo mi propia versión es el Lil. Ya. Que se hace pasar por el propio Shabé. Sí. Cuando se presenta San Moisés es cuando dice por primera vez yo soy Yahvé. Pero antes era conocido como el Shaddai. Pero el Shaddai, el Shaddai, la palabra misma, el Shaddai, son atributos. Sí, no, son, o sea, significa Señor. Sí, bueno, o el Dios, el Dios todopoderoso, el Dios único. Sí. Es el primer Dios que se autoproclama en sentido monoteísta, ¿no? Ya. Yo soy el único Dios y no hay nadie más, ¿no? Ya, ya, ya. Pero yo, la duda mía es, si este oro monoatómico fue un legado de Enki o de Enlil. Yo tengo dudas de que fuese de Enlil. Tú tienes dudas de que fuese de Enlil. Vamos a ver qué es lo que hace para comprenderlo, qué hace el oro. ¿Ok? Vamos a ver, si nosotros consumimos oro, mucho, ¿vale? Como ellos consumían. Se trata de que el oro es capaz de forrar, por decir, forrar el cromosoma, porque es monoatómico, si es monoatómico, puede penetrar fácilmente en la célula y puede llegar al núcleo y depositarse encima de los, cromosomas y en la célula y el sistema inmunológico no lo ve como intruso porque es oro puro. No es un intruso, ¿vale? No, no, no lo ataca. Bien. Entonces, resulta que el mismo cromosoma tiene la capacidad, porque es como una antena, tiene la capacidad de vibrar, ¿ok? De transmitir y recibir frecuencias diferentes. Diferentes frecuencias, no una sola, ¿vale? Un rango de frecuencias. Entonces, resulta que esto es lo que nosotros hacemos continuamente a través de nuestros sentimientos y a través de nuestras emociones que transmitimos frecuencias. y ahora, hoy se explica esto en física cuántica porque es capaz la conciencia humana intervenir en el resultado, por ejemplo, de la, de la, del experimento de la doble rendija, por ejemplo, pero en otras también. y no solamente visto de punto de vista de salud físico de la, de la persona, sino también podemos interferir en la realidad física exterior. Bien, es así, es a través de esta frecuencia emitida por las, por las, por los cromosomas. ¿Por qué? Porque el cromosoma que tiene ADN, todo es un ADN súper largo y el ADN ¿qué es? Programa. Es un programa. Esto ya lo conoce la PNL, lo conoce un montón de terapias que están trabajando con esto. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que ocurre con el oro? Si el oro se pone por encima, lo forra, actúa como una pantalla, como un filtro quiere decir que el oro también tiene su frecuencia. Todos los átomos tienen una frecuencia concreta. Entonces, el oro, si se deposita encima del cromosoma, filtra las frecuencias de tus sentimientos y de tus emociones y emite únicamente un rango de frecuencia mucho más estrecho. Y eso, perdona, que tendría que ver con la inmortalidad. Es decir, eso emita la, digamos, pues, oxidación, la oxidación de las células. Sí, pero permíteme ir por paso. Sí. Entonces, realmente, lo que ocurre en la célula es que tú no puedes transmitir tus sentimientos, entonces, no puedes interferir en la creación. Esto es lo que quiere decir que pierdes sus capacidades de creador, por decir. pero, ¿qué hace con el cuerpo el oro? Resulta que el oro monoatómico es un superconductor. Y entonces, si nosotros lo ponemos punta a punta, imagínate crear un hilo solo tan grueso como un átomo y ponemos los átomos punta a punta, entonces, si en una punta ponemos 100% energía, en la otra punta llegan 100% energía, no se pierde la energía, por esto es superconductor, para la gente que no lo sepa. Entonces, el oro monoatómico es capaz de inducir en el cromosoma, porque si lo forra, es capaz de inducir este toroide continuamente sin cesar. ¿Por qué? Porque se alimenta de sí mismo, se alimenta de las pequeñas cargas, como se llaman, electronvoltios de los mismos átomos y lo que hace es amplificarlo y crear, inducir este toroide en el cromosoma. Y fíjate que interesante que el mismo cromosoma está diseñado exactamente para, porque tiene la forma de X, fíjate qué forma es, imita el caduceo. No sé si, bueno, si tú conoces o la gente conoce, en realidad el caduceo es la parte del toroide que es, donde De Winter también lo denomina, es la conjugación de fase. Por supuesto. Se llama, vale, entonces, esto es física ya. Entonces, realmente, el cromosoma está imitando, el caduceo está prediseñado para producir este toroide. Ok, está prediseñado para producir el toroide. Entonces, lo que hace el oro es inducirlo. Lo que hace, además, es, claro, darte salud continua, darte larga vida, incluso, porque hay algunas razas que conocen el secreto y llevan millones de años viviendo. Pues es una regeneración total de los órganos internos. Exactamente, al mismo tiempo. Entonces, algo, das por algo. ¿Quieres oro? ¿Quieres vida eterna? Cómete vida eterna y pierde toda tu capacidad de creación. Pero, ¿qué digo yo? Y esto lo vuelvo a repetir, que no lo necesitamos, no lo necesitamos porque no es necesario para que produzcamos este toroide dentro de nuestro cromos, de los cromosomas, ¿vale? Porque lo podemos producir nosotros mismos sin el oro. Esta gente que conocía el secreto del oro monatómico empezó a consumirlo, pero esto ya eones atrás, ¿vale? Eones atrás. Entonces, ¿qué producía en ellos? Producía exactamente esto, este mismo efecto, o sea, perdieron sus capacidades creadoras. Y fíjate qué dice Dan Winter, y también tendríamos que ir con Anton Parks, ¿vale? Para estudiar también. ¿Y qué dice? Que la madre, no, vamos, me he ido demasiado rápido, dice que la raza creadora de vida primordial, por decirlo así, si podríamos también observar un detalle que dice que dice la Biblia que Dios, entre comillas, en un cierto momento pone unos vigilantes en la puerta de Edén. Estos vigilantes realmente eran, lo que dice la Biblia, bueno, la traducción húngara y la traducción según, porque yo crecí en una familia bautista y conozco de esta manera, de esta traducción, bueno, decía que eran querubinos o querubines, ¿cómo es la? Querubines, vale. Resulta que los querubines según Dan Winter eran dragones alados, ¿vale? Dragones, dragones, aquello que aparece en los cuentos de hadas, ¿no? Bueno, dragones, bueno, vale, sí, sí. Entonces resulta que hoy estos querubines no están entre nosotros, están súper, súper evolucionados porque están, dice él, en la décima primera dimensión. ¿Ok? Décima primera dimensión. Si queréis llamarlos ángeles, adelante, me da igual. Pero también dice una cosa, él propone que la madre de Enki realmente era una querubina. Draconiana. Sí, pero querubina. Me refiero que era Cadistu. La raza Cadistu. Cadistu, sí, sí. Cadistu. Hay que mirar a Anton Parks ahora. Son creadores de vida, son pacíficos, son muy amables, como decir, llevan mucho amor, ¿vale? Por eso consiguieron ascender a la décima primera dimensión. Pero resulta que justamente Enki es descendiente de un ser superior, aunque sea draconiano, aunque sea un reptiliano, Sí, sí. Vale, pero ¿por qué digo esto? Porque resulta que Enki, lo que tú me preguntabas con Moisés, aquí quería llegar, que Enki parece que no consumía oro monoatómico. Ostras, esto me estás hundiendo mis esquemas. Vale, podríamos investigar entre los dos o entre varias gente. Esto es a lo que ha llegado Dan Winter, de que Enki no consumía ahora, entonces realizaba de forma natural esos efectos artificiales del oro monoatómico y prolongaba su existencia con sus propias energías. Exactamente, pero hay algo más allí. Fíjate si nos regimos un poquito en el libro de Enki y allí hay una parte que dice que Anu viene en visita a la tierra y encuentra a sus hijos más viejos que él. O sea que con barba con viejos vamos más viejos que el mismo Anu el padre. Entonces se queda sorprendido ¿por qué? Entonces resulta que una parte de los Anunnakis consumía oro monoatómico y la otra parte no, una pequeña parte. Pero ¿por qué? Fíjate el término ahora no me refiero de punto de vista espiritual sino de punto de vista físico. Cuando nos referimos al término de ángeles caídos también Dan Winter propone la misma cosa. Es que los ángeles caídos son aquellos que consumían oro monoatómico porque eran caídos porque perdieron su capacidad de crear de interferir conscientemente en la creación ¿vale? Esto propone entonces si yo pienso un poquito de otro punto de vista es que realmente fíjate un tema lo que yo ahora hago ligar conectar las cosas con la cueva de los montes Bouchet donde encontraron este chico encontró unas mesas de dos metros de altura resulta que eran mesas ¿vale? mesas pupitros de mando o algo así y lo que esto da de suponer es que eran gigantes por supuesto vale entonces encuentra el hormón atómico allí mismo ¿me explico? a ver si podéis hacer con la conexión bueno gigantes gigantes mira los gigantes ¿de dónde aparecen? aparecen por la mezcla de los Igigi o Igigi con los humanos ¿no? sí sí los caídos los caídos y no solamente ellos sino fíjate que Marduk hijo de Enki Marduk también se casa con Sarpanit que es una humana sí pero una cosa yo esto no lo tengo confirmado por los textos literales es decir eso lo dice Sitchin sí 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 yo no he dicho que sea así sino que es es pistas si queremos comerlo tomarlo como pistas ha llegado un momento que todo lo que parte de Sitchin lo pongo muy en duda no y yo y yo también también te quería preguntar si la línea de investigación de Dan Winter le concede crédito a Sitchin o le concede más crédito a Anton Parks eso digo aquí quería llegar o sea que a ver bueno me imagino que más porque dice Dan Winter es que son reptilianos que es lo que pensabas tanto tú como yo como casi todos los investigadores que han profundizado sí el único que consideraba humanos era Sitchin sí no o sea no eran además aparece una foto bueno una representación de Enki mismo como forma reptiliana y su nombre real en su idioma era Saam ah exacto Saam sí además dentro de las visiones que tiene Anton Parks a partir de los 14 años empieza a tener esas visiones él se ve como si fuese Saam es decir él ha llegado a plantearse que quizás sea Enki a nivel de reencarnación pero en ningún momento dice que lo sea a 100% no lo asegura no lo asegura no 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 simplemente se lo plantea pero desde aquí recomendamos a todos aquellos interesados en todas estas cuestiones tan complejas que pues se lean a Anton Parks porque es realmente fascinante un señor que dice recordar vidas anteriores en las que había sido un Anunnaki por lo menos él tiene unas visiones donde ve escenas ve escenas de acontecimientos y luego intenta ponerlo cabeza en cabeza a través del del Girku esa especie de cuarto sí 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 armacena la memoria ancestral planetaria exactamente exactamente además está en una página Zeitlin.net que se llama Edades de Uras además yo tengo una traducción a castellano en mi página podéis encontrarlo en Historia de la Humanidad abajo de todo pone bueno páginas recomendadas sí sí vale Dan Witter decía que había una frase sumeria o sea pura que creo recordar que era utu asa uruk sí que significaba los puros descendientes de sangre de los dioses o algo así ahora parece que este idioma sumerio al tú recitarlo en voz alta contiene una vibración especial en la que puedes manipular ciertos elementos de la naturaleza ¿es eso cierto? sí sí además ya está demostrado a través de climática o sea es una ciencia que estudia esto las frecuencias del sonido de diferentes cosas también del pensamiento sobre el agua efectos sobre el agua por ejemplo que Masaru Emoto el doctor este japonés lo ha demostrado vale o sea que esto funciona ¿tú crees que el idioma sumerio por ser digamos de los primeros ya no me atrevo a decir el primero pero de los primeros de la humanidad y viniendo de estos dioses tan conocedores de todos los elementos del universo ¿tú crees que este idioma sumerio sería como el idioma realmente poderoso por excelencia que deberíamos de utilizar vale tienes que saber si la gente no lo ha leído que lo lea el tema en el libro de Anton Parks él explica de donde proviene este idioma o sea justamente el idioma básico está creado por los Amasutun o sea Amasutun son también dragones o sea un tipo de ramo más o menos descendientes de los Kadistu ¿ok? de los si mira si queremos ponerles nombres pensad en los querubines en los serafines o ofenim si lo digo bien ofenims bien son ellos que han creado el idioma pero han creado matrices matrices diferentes y luego se ha inventado un idioma para los para los femeninos para las hembras y otro idioma para los machos para que los machos para que los machos no entendieran a ellas si eso lo dice Anton Parks si pero más allá de todo eso antes de que nos vayamos a otras cosas porque es tremendo todo esto es tremendo hay una cuestión que también quería comentarte si conoces el contactado Alex Collier Alex Collier me suena como nombre pero no lo he estudiado a él en persona ni sus descubrimientos es norteamericano él dice que está en contacto con los andromedanos y unos seres pues más parecidos a nosotros no son reptilianos pero son revolucionados dice que son azules y calvos no tienen pelo bueno dice que estos seres también son bastante altos le dijeron que Enki bueno Enki los Anunnaki eran una mezcla de los draconianos y los seres de Sirio B es decir los dioses pez de los que habla la tribu de Mali los Dogon que son los que supieron todo el tema de Sirio A y Sirio B mucho antes de ser descubierto entonces tú crees que realmente los Anunnaki son una mezcla de los draconianos que serían los matones del universo y de estos seres como peces una especie de hibridaje sí sí hay una cosa aquí que tienes que saber sí exactamente es así o sea los mismos Anunnaki son híbridos pero o sea como podríamos decirlo raza inferior de los draconianos claro no son no tienen la sangre real la sangre pura de los draconianos que estos serían los malos por decirlo de alguna forma ya pero resulta que los los Dogon los seres anfibianos eran benignos ¿vale? benignos y resulta que la misma raza de Anunnaki ha sido creado por la mezcla de los dos pero no por ninguno de ellos sino por un tercero ¿por un tercero? ¿y cuál es ese tercero? ¿cuál es ese tercero? a ver Anton Parks propone Anton Parks propone que ha sido creado por NIMMA y An ¿cómo? sí NIMMA y An no era Ninjursag Ninjursag ah él propone esto ahora si no es esto pues si ellos eran diferentes a los Anunnaki serán diferentes a los Anunnaki pero esto no tiene mucho sentido porque no claro por eso digo porque el mismo por eso digo por eso digo que aquí hay un poquito de conflicto por decir lo que sí lo que sí está claro Steve es que Enki es descendiente de un linaje diferente al resto de los Anunnaki incluso diferente a su medio hermano el Lil sí exactamente y se hacían llamar la estirpe de la hermandad de la serpiente ya porque no eran o sea ¿por qué? porque los draconianos son varias razas también pero no todos tienen alas sino que serpientes alados eran los los llamados porque dragones podría llamarlo así serpientes alados son los mismos querubinos por eso era su madre era esta raza la de Enki la de Enki sí 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 serpientes aladas alados alados exactamente es lo que es lo que es lo que el otro hijo de Enki Ningisida con otro nombre Tot con otro nombre Tejuti con otro nombre Quetzalhual con otro nombre que hay varios nombres también y él en el mismo en mismo no sé México me parece ha sido denominado el serpiente alado tal cual serpiente alado sí también emplumada es que el tema el tema es tremendo es muy complicado sí pero si me permites volvería un poco con el oro sí porque mi comprensión es puede que sea solamente mi entendimiento o mi opinión es que cuando estos esta gente realmente descubre las capacidades de oro monoatómico o sea yo podría decir que toda la raza de draconiano los matones empiezan a comer oro monoatómico y no sé si tú has estudiado a Stuart Swerdlow ¿cómo? Stuart Stuart o Stuart Swerdlow no no vale Stuart Swerdlow era un cobaya en digo cobaya porque era en contra de su voluntad era un militar y era cobaya en un proyecto de Estados Unidos llamado Montauk ¿te suena Montauk? sí vale pues este chico este señor era un cobaya y luego después de terminar su estancia por decirlo sueltan pero a él le viene memoria que es lo que le pasó y pasa varios años con terapias para desprogramarse porque estás hablando de un proyecto tipo MK-Ultra programación psíquica sí exactamente pero Montauk era otro diferente hace años atrás en los años 70 bien ahora resulta que Stuart Swerdlow nos cuenta que él ha estado cara a cara con reptilianos en una cueva y lo cuenta él mismo ¿vale? y además cuenta una historia que le llegó a él a través de un ser como decir ha sido filtrado la información le llega la historia de eones de millones de años que también nos lo comparte ¿de acuerdo? entonces explica cómo ocurrió la guerra de Orión ajá porque ahí hay que decir allí quería llegar hay que aclarar a nuestra audiencia que nosotros sostenemos que los Anunnaki venían de Orión sí bueno básicamente 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 pero porque Nibiru puede ser un planeta solamente si existe puede ser un planeta solamente utilizado a tú dices que no existe yo pero casualmente casualmente no era su origen tú sabes que Nefilim viene deriva del arameo Nefila Nefila es Orión y Nefilim se podría traducir como aquellos que vienen los de Orión y además tenemos las pirámides las famosas pirámides egipcias que están cambiando posición y correlación que la constelación de Orión entonces ya son demasiadas casualidades que nos dan a pensar que sería más bien en esa la procedencia y no como decía Sitchin ese Nibiru que Nibiru pues era la palabra Neheru y que para los sumerios era pues Mercurio o Júpiter es decir depende de una cierta distancia respecto a la Tierra podía ser uno u otro y luego para los egipcios pues parece que Neheru era Venus pero no tenía en principio nada que ver con un planeta de esa órbita tan exagerada como decía Sitchin que eso claro además además los Anunnaki no han sido creados en Nibiru no han sido creados sino que Park Anton Park propone otra otra versión Duku Duku exactamente vale los los matones para llamarlo así los matones de Draco de la constelación de Draco en realidad según Anton Park tienen un nombre una denominación que ellos se llamaban los Kingu Bábar Kingu Bábar Kingu Bábar esto que quiere decir fíjate la misma palabra Kingu y el actual la actual palabra inglés de King ah vale el rey el rey ok vale no voy más quiero volver allí que pasa que cuando estos Kingu Bábar empiezan a tomar el oro monatómico observan que cambia su estructura dice que no enferman que viven mucho que viven millones de años y llegan a un cierto momento cuando ellos piensan que no no descubren que realmente el oro está causando esto pero piensan ellos de repente que ellos llegaron al máximo al tope de su desarrollo biológico de su evolución del ADN por lo tanto piensan que ellos tienen derecho por evolución tienen derecho de como decir de gobernar la galaxia y entonces empiezan la guerra atacando al sistema Lira y bueno entonces decía que esta gente estos Kingu Bábar realmente empiezan la guerra justamente porque creen que ellos son superiores a todos los demás porque han llegado al tope de su evolución genética cuando no es verdad no es real vamos a ver qué quiere decir esto es que ellos intentando hacer esta guerra bueno están matando gente por todos lados y los del Lira huyen y forman más o menos 110 colonias o más de 110 colonias en todo el sistema o sea me refiero en toda la galaxia de allí de los mismos Lirianos provienen muchas otras razas porque mientras se evolucionan diferentemente menos los Sirianos porque los Sirianos no han sido involucrados en esto anteriormente ya existían por separado porque hay varias razas en Sirio A y B no son los mismos entonces tenemos que hablar aquí de un tema que me gustaría hablar de esto si llegamos el 16 17 de agosto en la conferencia de ufología en Vic bueno cerca de Vic sí en Seba en el hotel Montañá se va a celebrar un congreso de ufología que va a reunir pues grandes figuras como pues por ejemplo Enrique de Vicente Vicente Fuentes Sebastián Arbó entonces bueno va a ser un grupo de expertos que van a tratar temas muy interesantes y desde aquí pues nada decir a la audiencia que realmente pues que si les gusta el tema que vengan por supuesto que sí entonces decir que desde Lira como huyen pues de allí provienen los arcturianos los veganos los pleiadianos etcétera etcétera Tau Ceti también etcétera etcétera un montón de de subrazas como decir que provienen de allí pero Stuart Swerlow propone que todos estos son humanoides son parecen se parecen a nosotros ok vale entonces resulta que para terminar esa guerra intervienen una raza superior los andromedanos que son superior a su tecnología que son superior a su a su fuerza como decir de los de los draco y proponen una tregua ahora mismo hay tregua vale ahora mismo pero proponen una cosa dicen los dracos que nosotros humanos no somos capaces de evolucionar y si ellos demuestran que nosotros no vamos a evolucionar no vamos a despertar vale siguen con la guerra si nosotros despertamos la guerra se acabó que es Dan Winter propone que nosotros el ser humano hemos sido un híbrido hibridaje mezcla de 12 razas en total 12 razas vale entonces por eso tenemos los 44 codones apagados pero están apagados a propósito pero dice que sí que somos capaces de encenderlas y propone también Dan Winter un tema que también me parece que Anton Parks también lo dice que Enki ha tenido una misión secreta para impedir el sabotaje llevado por los dracos en los laboratorios de genética cuando estuvieron aquí estuvieron creándonos para impedir un sabotaje de parte de los draconianos para apagar aún más codones o sea no sé si me explico o sea que Enki impidió que se apagaran más codones de lo que ya hay apagados ah vale yo algo sabía de esto vale entonces entonces realmente lo que se nos ha permitido tener es justamente sentimiento y emoción y amor es lo que nos ha nos ha salvado Enki por supuesto sin embargo hay gente que sigue pensando que Enki estaba y está al servicio del mal igual que el resto de Anunakis cosa que si leemos los textos y somos objetivos y no nos dejamos llevar por ningún tipo de fervor y mucho menos religioso entonces vemos que objetivamente hay dos fuerzas que desde siempre han estado contrapuestas unas en beneficio de la humanidad y otras para aprovecharse de sus energías sutiles entonces yo si pienso que Enki es un ser que ha estado o sigue estando y esta es una de las preguntas que quería yo hacerte ¿tú crees que este ser si existe aún en qué forma y desde qué plano estaría operando? según mi entendimiento los Dracos incluso también los Anunaki lo único que han conseguido es cruzar a la cuarta dimensión pero cuarta dimensión inferior o superior vamos a ver vamos a ver un momento cuarta dimensión inferior no aquí debe haber un lío debemos irnos con física entonces yo tengo en el curso mío una explicación sobre las dimensiones y tenemos que tener en cuenta que cada dimensión es un rango de frecuencias de tanto a tanto y de allí allá hay otra dimensión de allá allá otra de allá allá otra y seguidamente o sea que resulta que nosotros tenemos que observar dónde estamos en qué rango de frecuencias estamos ¿vale? entonces si queréis saber más detalles pedidme los cursos en fin bueno para eso como ya porque es muy largo vamos a ver es física es muy largo estamos ya al término de esta charla porque desde luego estamos ya alargándonos y además hay un tema hay temas estamos sacando temas y cuestiones que darían lugar a muchísimos videoprogramas que yo desde aquí te invito a realizar me gustaría que dieras a nuestra audiencia tu página web para aquellos que quieran ponerse en contacto contigo o simplemente conocer más sí perdóname una cosa para porque nos fuimos y quería decir una cosa sobre Enki yo si tengo en cuenta si esto es verdad que las tablillas mismas tablillas que encontró Sitchin sí que tienen cuatro cuatro mil años aproximadamente por pruebas de carbón 14 entonces si era Enki mismo que le dictó los textos a Endupsar que escribió si las tablillas son así si esto es verdad entonces Enki vive aún está aquí si no entonces hay que buscar otra teoría bueno danos tu web Steve vale muy bien mi web es físicadelacreacion todojunto.com y también me podéis contactar en email que es lo mismo físicadelacreacion arroba gmail.com ok amigo bien Steve lo dejamos aquí y esperamos nuevamente volver a contar contigo y con toda tu con toda tu sabiduría y tus conocimientos en física cuántica para entender mejor todo este entramado muchas gracias Steve gracias a vosotros un saludo adiós amigos nos vemos en el próximo videoprograma chau